Hola, bendiciones. Qué bueno saludarles. Les habla la profeta Yahaira Ramos en este su programa Despierta. Hoy le tengo un tema poderosísimo y sé que muchas veces lo hemos escuchado, pero qué bueno que nuestro Padre Celestial siempre nos da mayor entendimiento y hay siempre un momento oportuno para entender las cosas. Así que yo espero que le ayude muchísimo de qué vamos a hablar hoy. Y hoy es que hoy vamos a hablar del perdón. Nosotros acá en el Ministerio Redil tenemos lo que se llama Ruta 21, que son ciclos de 21 días de enseñanza y ahora mismo estamos en la tercera semana de los códigos relacionales y en esa tercera semana hay una clase que es el perdón y es maravilloso porque muestra los diferentes tipos de perdón y muestra también nuestra responsabilidad y cómo debemos manejar algunas situaciones y es una tremenda bendición poder tener acceso a estas enseñanzas. Así que les invito a todos a que vayan a rediglobal.org y puedan ser parte de esta Ruta 21. Me gustaría pues saludarles a todos y darles la cordial bienvenida. Es para mí un privilegio muy grande poder compartir con ustedes este gran tema. Y es que perdón es una palabra que parece muy fácil, ¿no? Es una palabra corta y creo que la escuchamos en boca de muchos. Escuchamos lo que es el perdón en la boca de muchas personas. Hablan del perdón, muchas personas nos enseñan del perdón, muchas personas hablan de que se tiene que perdonar, de que en el Señor siempre tenemos que perdonar porque el Señor no nos perdona a nosotros y a veces trae como que esa gran condenación de que ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué dice la gente del perdón y habla a las personas del perdón como si fuera algo tan tan fácil? Y es que el perdón muchas veces puede ser muy complicado y doloroso. Sin embargo, necesario. Porque el perdón es la clave para que nosotros estemos liberados espiritualmente. El perdón es un mandato. El perdón es parte del estilo de vida de un intercesor profético. Es una acción obediente. Y hay veces que aunque no se siente, el deseo de simplemente cederse en obediencia provoca que podamos ser libertados de alguien, algo que pueda estar tormentándonos mucho. En las escrituras hay una historia que me gustaría compartirla con ustedes porque creo que es una historia que pues nos hace una buena ilustración de cómo vamos a veces nosotros con el perdón. Y es que el Señor, los primeros que fuimos perdonados fuimos nosotros. Nuestro Padre Celestial nos redimió de toda iniquidad y nos limpia de toda maldad. Él ha sido misericordioso, justo con nosotros. Y a veces nosotros se nos va el vuelo y no nos damos cuenta que nosotros necesitamos aplicar eso que el Señor aplicó con nosotros y que nos hizo libre. Y miren lo que dice la palabra. Esto está en Mateo 18. Es la historia de los dos deudores y dice por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soldó, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, le debían a él, lo libertaron y se encontró con uno que le debía cien denarios y haciéndose de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así como él le hizo también al rey. Más él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fue y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial estará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Guau! ¡Qué duro! Y ¿saben? Podemos ver eso ahí, incluso pensar, ¡guau! ¡Qué malo! ¡Qué malo ese hombre! ¡Tan malvado! Y si tuvieron misericordia de él y él así inmediatamente que salió se encontró con el que le debía y rápido le quiso cobrar y no tuvo misericordia. Pero ¿saben? Muchas veces nosotros somos así. Creemos siempre, creemos siempre que tenemos la razón y miramos desde nuestra perspectiva y guardamos rencor y asumimos y creamos tremendos conflictos y no nos damos cuenta que nosotros somos los malvados. Y aún siendo nosotros teniendo muchas injusticias, pasados por alto por el amor de nuestro Padre Celestial, que siendo aún nosotros pecadores, Yeshua murió por nosotros, dice la palabra. Siendo nosotros llenos de iniquidad, él murió por nosotros, según Romanos 5.8. Cuánto más nosotros también debemos hacer con los que nos hacen daño. Y ¿saben? Joyce Meyer una vez dijo que que no perdonar es como como querer tomarse un veneno y que le haga daño a otro. Es como tomarse un veneno y que le haga daño al otro. Porque a veces no se perdona porque se piensa que la persona no se lo merece. Es que no se merece un perdón. Pero ¿saben? El perdón te liberta a ti, no a la persona que te haya hecho daño. El perdón trae libertad. Sin embargo, cuando no perdonamos, cuando tenemos falta de perdón, sufrimos de resentimiento, de amarguras, de dolor, de tristeza, depresiones, enfermedades físicas. Y la raíz de todo el asunto, una falta de perdón, una herida no resuelta, un problema no resuelto, una situación inconclusa que no se enfrentó a tiempo, que quizás lleva una relación fragmentada pudiendo haberse ahorrado el tiempo de tener una relación saludable. Y algo que es bien importante y que aprendimos también en estos días, en el curso de la Ruta 21, es que no porque tú perdones quiere decir que tú le vayas a aceptar todas las vagabunderías de aquel que te hizo daño. No porque tú le perdones quiere decir que la persona se arrepienta de lo que hizo. No porque tú le perdones quiere decir que esa persona va a cambiar. Ni tampoco porque tú le perdones quiere decir que tú tienes que restaurar tu relación como si nada hubiese pasado. Porque nosotros perdonamos la situación, perdonamos la herida que te causó. Sin embargo, la actitud, la acción, hay que confrontarla. Hay que confrontarla. Y hay que establecer límites muchas veces. Hay veces que hay situaciones matrimoniales que hay que confrontarla. Tú puedes perdonar a una persona que te ha agredido físicamente o emocionalmente te ha agredido y te ha hecho mucho daño. Tú le puedes perdonar. Pero eso no significa que tengas que volver a entrar en esa relación enfermiza. Esa situación hay que confrontarla. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, una mujer que se paró enfrente en la iglesia a dar el testimonio y ella estaba enyesada de las dos manos, tenía su cara toda desfigurada, una de sus piernas estaba enyesada. Y ella fue a contar el testimonio de cómo ella sobrevivió a un ataque de su pareja, la cual intentó matarla. Y en medio de ella contar lo que le había acontecido, ella pronunció que ella quería perdonarlo a tal manera de dejarlo libre, de pasarle por alto, de no ir a corte para que él no fuera, para no culparlo. Y saben, hay veces que el miedo hace esas cosas y muchas veces es que tenemos conceptos equivocados de lo que es el perdón. Y lo peor de todo es que cuando tú no confrontas esa situación que tiene que ser confrontada, pones en peligro a otras personas también. La mujer tuvo que ser pasada de dejar este testimonio a una consejería, porque el hombre la intentó matar, solo que le quedó viva, se quedó viva. Y ella quería dejarlo libre, una persona que tenía la intención de matarla. ¿Ustedes creen que si ella lo perdonaba, ese hombre iba a cambiar? Por supuesto que no. Tenía que haber una renovación de entendimiento, un proceso directamente con él. Pero el hecho del perdón, de que nosotros pidamos perdón, eso no quiere decir que la persona va a cambiar. Es para nosotros, nos liberta. Nos saca toda esa amargura que podemos estar cargando por esa falta de perdón. Hay veces que necesitamos perdonar a gente que ya está muerta. Hay gente que ha cargado con amarguras por sus padres, por sus crianzas, y sus papás ya no están. Y tienen que soltarlo delante del Señor, soltar toda esa carga pesada. Y les digo más. Es tiempo de soltar esas cargas pesadas que te han amargado, que te han entristecido, que has podido contemplar que lo tienes todo y aún así no lo puedes disfrutar. ¿Sabes por qué? Porque hay falta de perdón en tu corazón. Y el Señor viene a decirte, suelta esa carga. Quiero que te hagas ágil, que puedas avanzar, que puedas lograr llegar a la meta. Quiero que sueltes la carga pesada. Yo sé que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, enseñando y mostrando nuestro corazón como está, cuánta falta de perdón podemos tener. A veces porque somos malvados, como ese hombre que fue perdonado. Ese es el ejemplo de nosotros haber recibido la misericordia y la gracia, la gracia del Señor de salvarnos, de encontrarnos, de buscarnos. Y queremos cerrarle la puerta a otros. Y queremos tratarles mal. Y pensamos que no se merecen. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no se merecen? ¿Quiénes somos nosotros para decir que alguien no se merece el perdón? Nuestro Padre Celestial es maravilloso. El perdón está fundamentado en la obediencia a Dios. Dios es parte de su voluntad. Es parte de su voluntad. Miren lo que dice en Efesios. En Efesios 4, 31, 32. Dice, Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maldicencia, toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yeshua. El perdón no es para el otro. Es para mí. Cuando yo pido perdón, yo me beneficio. Me beneficio en mi estado de ánimo. Me beneficio en el avance que yo pueda tener. No encuentra el enemigo un lugar donde reposar. Muchas veces las cosas parecieran estar en donde. Y ahí parece que una fisura, un saco roto. ¿Qué es lo que pasa? No sé. Yo oro. Yo leo la Biblia. Tengo comunión con el Señor. Voy a la iglesia. Ministro. Canto. Alabo y todo. Pero como quiera. Ahora hay algo que está obstruyendo. Y no nos hemos dado cuenta que hay amargura, que hay resentimiento, que hay falta de perdón. Y el Señor está poniendo plano el terreno, haciéndonos entender, haciéndonos entender, que examinemos nuestro corazón, que resolvamos esos asuntos no resueltos. Es tiempo de resolver asuntos no resueltos. De perdonar. Y aún de pedir perdón. De perdonar y pedir perdón. El enemigo se queda sin herramientas. Cuando tú estás libre de toda condenación, ya no te puede venir a torturar ni a manipular, porque cuando tú estás desprendido y tú recibes el consuelo del Padre y tú recibes su perdón y tú recibes su misericordia, no hay por dónde te pueda agarrar. Hay algunos que se sienten condenados. ¿Y saben por qué la condenación les es efectiva? Porque hay falta de perdón. Porque hay falta de perdón. Así que examinémonos. No me voy a extender, ni voy a hacer de esto un tiempo muy largo. Creo que es suficiente, ¿no? El perdonar es confrontar la situación que está en tu corazón y rendirla delante del Señor, aunque duela, aunque sea difícil, aunque tengas que sacar de ese baúl de los recuerdos para poder hacerlo. Aunque tengas que aún decirle al Señor, mira, llévame a ese lugar. Voy a resolver este asunto contigo y poder soltar delante de su presencia esa carga de opresión que te ha amargado, que te ha amargado y que te ha hecho que tus días no tengan placeres en el Señor. Que aún queriendo ser una persona que se deleita delante de la presencia, te conocen como el limón de la casa. Yo recuerdo que a mí me llevaban mis amistades limón de lo amargada que era. Ustedes no se imaginan la amargura tan grande. El Señor nos limpia, nos purifica, nos lleva por el camino de verdad. Y ese camino de verdad nos encontramos con que necesitamos perdonar y necesitamos pedir perdón. Necesitamos tener la valentía de pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, que le hemos hecho daño. Hay veces que simplemente pensamos que con la mirada ya reciben nuestra pedida de perdón o porque continúas hablándole o porque sigues tu amistad o tu relación. Pero sabes que hay un roce, que hay algo que está dividiendo, que hay algo que no permite que se conecten y es porque sencillamente tienes que reconocer que hiciste algo indebido o que dañaste a esa persona o que quebrantaste su credibilidad. Es tiempo de pedir perdón y de perdonar. Hay veces que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Hay situaciones que nos producen desilusión de nosotros mismos, que nos hacen sentir mal, que decimos palabras ofensivas hacia nosotros mismos. hay hechos vergonzosos que pudimos haber tenido, que nos avergüenzan, que nos denigran ante nuestros propios ojos y nos condenan y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. El Señor nos va a dar la capacidad y la valentía y la fortaleza de enfrentar cualquier asunto inconcluso que deba ser confrontado con el perdón. Tanto para darlo como para recibirlo. Así que les amo y les bendigo que sea nuestro Padre Celestial sobre ustedes y le haga entender la necesidad imperiosa que tenemos de aplicar este pedido principio en nuestras vidas para que florezca el amor y la justicia de nuestro Padre con libertad, para que corran los ríos y podamos fluir en la misericordia y la gracia de nuestro Padre sin limitaciones, sin fronteras, para que podamos demostrar ese Yoshua que vive dentro de nosotros y que nos encuentre con un peñón llamado falta de perdón o amargura. Les amo, les bendigo, un fuerte abrazo. me gusta siempre estar con ustedes las mañanas de los miércoles. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio poder hablar un ratito con todos ustedes. Que el Señor sea grandemente glorificado y que cada uno de nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad en pedir perdón y perdonar. Bendiciones. de los miércoles. Gracias.